Brevemente, porque ya es... Dentro de la campaña contra la libertad digital, ayer la SES reclutó a un tío, a un tío que fue condenado a 10 años de cárcel por colaborar con la ETA en el secuestro de Revilla, chileno, llamado Gonzalo Boye. Condenado, repito, por terrorismo a 10 años de cárcel que tuvo que cumplir. Pero pues este ayer denunció a todo el Consejo de Libertad Digital porque no sabe leer ni escribir, pues no entiende lo que es una ampliación de Capital y el folleto de la CNMV. Y Barrunto, que como es amigo de Kaiser, otro amigo de los montoneros, del embajador montonero, o sea, terrorista, que aquí en estos micrófonos denunció Victoria Villarroel, pues nos tienen ganas. Y ayer la SER, con este tío, repito, condenado a 10 años por terrorismo que cumplió, que se sacó la carrera de abogante, entonces no sé qué sería. Bueno, sí sé lo que era. Delmir, partido terrorista, bueno, partido banda, terrorista chilena. Bueno, este que quiere denunciar a toda libertad digital. Esto está muy bien porque demuestra la clase de compañías que tiene la SER. ¿Cómo Cebrián reconoció, repito, condenado a 10 años por terrorismo que cumplió, por colaboración con la ETA, en el secuestro de Revilla, y que quiere denunciar, porque pobre, no sabe leer, nada menos que al Consejo de Administración de Libertad Digital. No sé muy bien por qué. Pero ahí estaba la SER dándole al bombo. Esto también retrata a Soraya y a toda esta patulea en su campaña contra la libertad digital. Bueno, vamos a ver, Soraya. Yo te aconsejo que en lugar de recurrir a un chileno, llames directamente a Bolinaga. Carmen, por favor, llama a Bolinaga, que os debe un favor, y que nos denuncie. ¿Qué tal? No, ya, si es por el ámbito del terrorismo buscáis apoyos, pues hombre, Bolinaga, os debe un gran favor. ¿Por qué? ¿No? ¡Qué basura sois! ¡Qué pena dais! Pero, en fin, tampoco merece esto más trámite. Ya le daremos en su día el que merece. Vamos con lo que va a pasar dentro de nueve días, que es el merendendum de Cataluña, que es el golpe de Estado que Mariano no quiere ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Que está estudiando a ver si hace algo. Cuidado, ¿eh? Que si estudia, lo mismo puede aprobar. El Consejo de Estado estudia la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitucional, mientras la Generalidad obliga a las televisiones y radios privadas catalanas a emitir anuncios gratuitos del 9 de noviembre alegando el supuesto interés público. Artur Mas ha afirmado que es de cobardes utilizar el Constitucional para un trabajo que debería ser político. Miquel Iceta, del PSC, señalaba que no participaran en la consulta porque no comparten la pregunta. Mientras, el alcalde de Barcelona protagonizaba la pegada de carteles para el 9N en la ciudad condal. Según el diario El Mundo, la policía ha pedido más datos a la banca suiza sobre la supuesta cuenta de 13 millones de euros que Xavier Trías tenía en el país. Bueno, Trías dice que esto es juego sucio. Bueno, más sucio es robar. Y dar un golpe de Estado, pues es todavía peor, ¿no? Pero, ojo, ojo, que está estudiando... Cuidado, ¿eh? Ojo, ojo, no molestar. Tranquilos. Que el Consejo de Estado está estudiando si la continuación del golpe de Estado, es decir, el merendentum que sustituya al referéndum declarado ilegal ya por el Constitucional, si a lo mejor es un poco ilegal. O sea, ayer, pegada de carteles con el suizo Trías diciendo hay que votar. Dice, ¿no será esto de votar como un referéndum ilegal? Tranquilos, son las siete y media, no se han levantado, pero ya cuando se levanten y desayunen, espero que no sea Malta, me refiero a la de Escocia, pues a lo mejor llegan a la conclusión de que posiblemente es algo ilegal, ¿eh? Bueno, vamos con la otra cara del separatismo catalán, que es el saqueo total. Cuando tienes el poder total, ¿qué haces? Pues que robas todo lo que quieres. Ahí está Olegué, el casero de prisa. Este no ha sido condenado como los abogados que ayudan a la SEB. Es que son abogados, sí. Sí, sí, es que cualquiera puede ser abogado en el Colegio de Abogados de Madrid, en Estados Unidos. Alguien condenado a diez años de cárcel por colaborar con Ben Laden iba a ser abogado. Vamos, no era ciudadano, pero ni de Hawái, que es lo que más lejos cae. Pero aquí sí, aquí, esto aquí, vamos, en fin. Pero, pero Olegué, que no ha sido condenado por terrorismo, que no ha sido tocado por los jueces. El casero de prisa, que es lo que explica por qué prisa, está con estos nervios. Bueno, pues hoy cuenta La Razón más historias delictivas de esta criatura. Según el diario La Razón, Oleguer Puyol trató de blanquear 470 millones de euros solo seis días después de que su padre confesara tener cuentas ocultas en el extranjero. El hijo menor de Puyol intentó regularizar el dinero a través de la empresa Ciloti. Esta sociedad afincada en Luxemburgo fue creada en 2007 y según la investigación era utilizada para operaciones fraudulentas. La policía comenzó a sospechar después de que esta sociedad fuera incapaz de justificar hasta en dos ocasiones el origen del dinero. Bueno, este es que como el mayor está un poco enloquecido entre las mujeres, los coches. Yo imagino que cuando tienes una colección de Ferraris, Lamborghini, participas ya en las carreras estas que hacen los ricachos con coches de época, etcétera, pues ya pierdes un poco el oremoso. Momento en que la iguana epiléptica le dijo ¡eh, tú no! Y puso a Oleguer Puyol a llevarlos a asuntos de la familia porque el mayor estaba de cama en cama y de Ferrari en Ferrari un poquito enloquecido. Y Oleguer, Oleguer, dos mil doscientos millones lo contemplan. Este está libre. O sea, Granados está en la trena. No digo yo que no lo merezca. Pero dudo mucho que Granados en toda su vida pudiera pagarse. Bueno, empiezan a aparecer cosas que, en fin, pero un par de coches de Puyol, lo de Oleguer, vamos. O sea, no podría alquilarle a prisa ni la caseta del perro de Juan Luis Cebrián si es que tiene perro. Bueno, perro siempre ha tenido. Pero vamos, por último, con otro detalle del nacionalismo catalán. El PSC siempre ha tenido una rama separatista que eran los señoritos que mandaban sobre los votos de los hijos de los andaluces emigrados a Cataluña, despectivamente llamados charneos. Bueno, pues también a Nadal le han pillado en una. Aparentemente. Digo, aparentemente, pues claro. Pero la pinta, la pinta, la pinta no es buena. El exalcalde de Gerona, Joaquín Nadal, del PSC, declara como imputado por estafa el 21 de noviembre. Está acusado de engañar a un empresario para beneficiar al presidente del grupo Planeta. José Manuel Lara compró una casa en una zona en la que se iba a construir un polígono industrial. Nadal recurrió a sus contactos que los senos fueran declarados zona verde. Ofreció a la constructora otra parcela a pesar de saber que era inundable. El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que Nadal defendió el interés público. Bueno, totalmente. Pero si es que planeta, como su propio nombre indica, es planeta, planeta tierra. ¿Dónde vivimos? El planeta. Es más público que no cabe. Bueno, que no se me olvide el tranvía de Parla, donde Tomás Gómez une sus intereses políticos y planetarios con él ahora encarcelado. Me parece que estará detenido, supongo. Ese que se parece a Jorge Javier Vázquez, el sucesor de... Nunca me acuerdo de cómo se llama. Que lo veo y digo, hombre, Jorge Javier. Así que también eras alcalde de Parla. Sálvame por las tardes y en Parla por la mañana. Es que es clavado. Bueno, pues lo del tranvía de Parla, que maldita la falta que hacía en Parla un tranvía. Pues la de sí. El Partido Popular ha pedido las facturas de la construcción del tranvía de Parla, que costó 256 millones de euros, tras saber que la UDEF está investigando las obras aprobadas por Tomás Gómez. Los populares exigen al PSOE los documentos de la adjudicación inicial del proyecto y también las posteriores ampliaciones presupuestarias. Los socialistas, incluido el PSM, liderado por Tomás Gómez, entonces alcalde de la República, se acuerda en silencio. Solo ha opinado el candidato a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que califica de intachable el comportamiento de Gómez. Intachable. Fraile se llama, si es que no me cabe en la cabeza. Pero claro, si el jefe de los comunistas se llama Iglesias, natural que el jefe de los socialistas, rama tracos y tranvías, se llame Fraile. Normal. Pronto aparecerá un beato, seguro. para irnos a la prensa económica del día, como siempre, con La Caixa. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Seguritas Direct y el seguro de salud a Deslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre, tendrás tres meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Oye, no hay como las elecciones para que el afán depredatorio de los políticos se frene, ¿eh? No me digas. Y además, si eso es bueno para ellos, mira que se lo intentamos explicar. Si bajas los impuestos, recaudas más. Aznar lo demostró. Bueno, pues nada, les cuesta. Pero ir libre mercado lo explica muy bien. Así es. Madrid recaudará un 14% más después de haber bajado los impuestos. Es una crónica que firma nuestro compañero Carmelo Jorday en la que explica que hoy se van a presentar los presupuestos de la Comunidad de Madrid en la que se prevé un crecimiento del 2,5%, que caiga el paro y que se recaude más en cuestiones impositivas. Y fíjate el ejemplo que pone porque en el impuesto de transmisiones, cuya recaudación podría crecer un 42,9%, es el más reducido de España. Y ha bajado un punto más. Sí, porque es que Aguirre lo dejó, bueno, Aguirre, Ignacio González, que estaba en su gobierno, lo dejaron en cero. Bueno, le pusieron, para que no se lo pudieran anular, 0,0 algo, cero nada. O sea, bueno, pues eso. Y ir luchando, ¿eh? Porque Montoro está empeñado en que suban los impuestos. Montoro, Montoro es un enemigo público. Si Clint Eastwood no tuviera la edad que tiene, tendría que venir a capturar a Montoro. Haces algo más de 15 días ya. Y juzgarlo, y si no, sin juzgar, Alcatraz. Oye, pues... Entonces allí... Tendrían que reabrirla. No, 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 está abierta para los turistas. Pues nada, que le habiliten un ala y que ahí Montoro se pasee, ¡ah! diciendo esas cosas. Y haga que le sube los impuestos al Capone, ¿no? Bueno, a Capone y él jugarían a las cartas, esas cosas. Bueno, y lo último que me llama la atención el economista desde que se fue el pidio hace unos titulares estupendos, ¿no? Sí, ninguna de las medidas anticorrupción de Rajoy entró aún en vigor. Muy bien. No es solo que no entró, sino que llevan un año, dice, guardando polvo en el Congreso, intentando ver, pues que sí. Por lo visto, las... el tiempo que es necesario para presentar enmiendas, el límite de tiempo, lo van prorrogando semana tras semana en este asunto, en las... ese paquete de medidas urgentes para... Era tan urgente que lleva un año, lo están peinando hace un año y luego habrá que maquillarlo. Así está. Qué maravilla. Bueno, vamos con los deportes a ver qué nos cuenta Vicente, a espitarte de lo que sucedió ayer en el campo del español. Cornillá 1, Real Madrid 4. Y Baral 2. Se está dejando melena. Eso no me gusta. A ver qué dice Vicente. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Seguritas Direct y el seguro de salud a Deslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre tendrás 3 meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La caixa tú eres la estrella. A ver, cuéntalo Vicente, que yo ayer no lo pude ver. Buenos días Federico. Pues ayer para los oyentes que tampoco pudieron ver el encuentro en Corneprat frente al Cornellá, hay que contar que Rafael Barán recordó al mejor Barán frente al Fútbol Club Barcelona, aquella eliminatoria también de Copa del Rey en la que tuvo la capacidad de emerger y sobrevolar el área del Fútbol Club Barcelona para marcar. Ayer, claro, la diferencia es que es un equipo de segunda división B, pero aún así da la sensación de que los fantasmas de la rodilla quedaron absolutamente enterrados y ayer se vio un magnífico Rafael Barán. Lo que no sé es qué hacen el banquillo, pero si es el mejor central que tiene el Madrid. Pero vamos, con enorme, posiblemente el mejor central de Europa, uno de los mejores. En perfecto estado de condiciones y parece que lo está ahora. Es evidente. Está a un nivel sensacional. Ayer, como tú bien decías, Cornellá 1-Real Madrid 4, se adelantaba el Real Madrid con gol de Barán, empataba con un fallo en defensa del Real Madrid, Óscar Muñoz para el Cornellá y a partir de ahí nuevamente Barán, Chicharito en el 53 y Marcelo cerraban la cuenta para un Real Madrid que certifica el pase a la siguiente fase con este 1-4. Falta todavía la vuelta en este modelo de competición en el cual ahora hay que jugar un partido de vuelta que no tiene ningún sentido en el... Pero las copas deberían ser como en Inglaterra. A un partido. A un partido. Si no quieren meter a la gente que tiene un campo que no tiene ni luz que este es un problema serio que no se puede ni retransmitir por televisión. Bueno, pues no lo metas pero a un partido. Ayer se vio a un Real Madrid muy serio, muy respetuoso con el rival con mucha intensidad desde el principio y un Real Madrid en el que destacó Isco que parecía que jugaba en casa cada minuto escuchaba en las gradas el cántico Isco Isco. Es asombroso ese muchacho no es para tanto la verdad pero oye... Está en un estado de forma magnífico lo reconoció Carlo Ancelotti al finalizar el partido y ayer también se jugaba otro partido adelantado de Copa del Rey 1 a 6 en Sabadell para el Sevilla que evidentemente también tiene claro el pase a la siguiente ronda aunque recordemos que el Sevilla va por la parte fácil del cuadro porque la parte del Real Madrid sería el Atlético y si le gana el Barça en semifinales. Qué barbaridad unos tantos y otros tampoco. Efectivamente. Gracias Vicente. Bueno, a ver Esmeralda ¿qué nos ofrece hoy Movistar TV? Hoy series porque a quien no le gusta tirarse horas y horas en el sofá viendo una serie si encima nos le atrae Movistar Televisión pues mejor por su calidad y porque vamos a recordar Federico que nos permite grabar capítulos o temporadas incluso enteras y verlas donde queramos y cuando queramos con su servicio multipantalla. Bueno, pues hoy proponemos ir al estreno de la temporada 2 de Los 100. Los 100 es una serie futurista que cuenta la historia de 100 jóvenes delincuentes a los que destierran de una estación espacial y envían a la Tierra después de un apocalipsis nuclear muy enrevesada la trama. Un poco. Y otra propuesta también irrenunciable Sleepy Hollow muertos de la guerra de la independencia que se levantan de sus tumbas el jinete sin cabeza del apocalipsis una espectacular serie todos la conocemos que hoy estrena además su segunda temporada en Fox a las 11 y cuarto de la noche y si quieres un buen plan también para los más pequeños pues puedes ir al cine pero desde tu menú seleccionar la película Mr. Pivari y Sherman una película de ciencia ficción sobre un perrito que es este Mr. Pivari que habla y que bueno parece que es el ser más inteligente del mundo el perrito. Bueno tal y como están los humanos no me extrañaría sinceramente. Gracias Esmeralda nos vamos a las noticias de cercanía y a las 8 el tiempo las noticias y naturalmente la tertulia. Hoy le toca a Paco Maruenda ver qué nos cuenta de ese descubrimiento que han hecho que Olegue Puyol además de todo lo que conocíamos también 470 casi 500 millones de euros blanqueando pero vamos las lavanderas y blanqueadoras del siglo XVII que se ponían en la ribera del Manzanares y componían una estampa humana de gran valor que algunos pintores han inmortalizado vamos no lavaban tanto como Olegue Puyol o sea Olegue lava más blanco que ninguno de los detergentes conocidos que tío es es radio y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es la mañana de Federico. Es Radio. Gracias. Ahora en Madrid tenemos 13 grados. Se ha ido con las mismas costumbres de afición a Escocia. Pues eso es lo que está subiendo la temperatura porque 31 grados en Bilbao por tercer día consecutivo 30, 31 grados. Esto no es muy normal. Pero eso es lo que hay. Y la mínima, pues en Vitoria, justo debajo de Bilbao, 5 grados. 5 grados en Vitoria, en invierno, es frío. Pero es que en otoño, que no estás prevenido, es un frío que pela. O sea, que precaución, amigo conductor, la curva es peligrosa. En Iberdrola, los precios de la luz son fijos durante uno o tres años. Tú eliges. Y esto no es una oferta. Simplemente es así. Más información en iberdrola.es barra precios fijos. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Patrocinador del equipo paralímpico español. Bien, vamos a explicarles lo que sucedió ayer. Ayer fue una jornada bastante importante, aunque tiene aspectos cómicos, grotescos, esperpénticos, como pasa siempre en España. En España las tragedias siempre quedan matizadas por el humor negro, por el ridículo. Siempre hay algo en la tragedia española que lleva una carcajada. ¿Vieron verdad que es una carcajada seca? O sea, no es aquello de, uy, qué gracia me hace, porque maldita la gracia que tiene. Pero no puedes dejar de reírte. Lo que le pasó ayer a Pedro Sánchez en el Congreso fue tremendo. Primero, fue a por Mariano. Y Mariano lo esperó como los toros mansos. Mariano es manso en el sentido taurino. Es decir, que no embiste. Pero tiene un peligro tremendo. Y entonces cuando se le echó encima, el otro que lo esperaba, ¡vum, fam! Le metió dos cornadas seguidas, cada una con tres trayectorias. La clásica cornada en zigzag del toro, del mansazo en las ventas, que acaba con cualquier torero, con su vida, con su carrera, con el estado nervioso de la familia, con todo el mundo. Pero una cosa brutal. Pero siendo eso grave, las dos cornadas que le metió de frente, una por la zona inguinal y otra por la pectoral, por la parte del esternocleidomastoideo, es que detrás había 20 escaños vacíos, que eran 20 puñales, que ese mismo día, a esa misma hora, cuando él estaba peleando con Rajoy, se habían ido al desayunar con Susana Díez, Díez, que, Díez, Díez, que me lío yo, es que está Rosa Díez tan desconocida, y hace tantas tontadas que parece que vuelva al sol. Pero bueno, pero Susana Díez ayer ya le declaró abiertamente la guerra. Dijo que lo apoyaba de tal manera que está claro, sobre todo porque se llevó a 20 tíos, una escolta que deberían estar ahí apoyando, que son diputados, que cobran de lo nuestro. Cuidado. Y no estaban ahí en su trabajo. Estaban desayunando a las tantas de la mañana, para mí que ya era tarde, con Susana Díez. Y Susana Díez, ahora verán, el apoyo que le brindó a Pedro Sánchez. De manera que dos cornadas por delante, y veintitantas puñaladas por detrás. Y Susana, como Florito, esperando ya con la clase política, muchas veces he dicho, Florito sería el regenerador de España. Saca sus bueyes, mete a todos los mansos que tenemos, y ya sale otra corrida. Bueno, pues lo cogió Florito cuando andaba eso, y sin que el toro, claro que no lo veía, lo apuntilló, ahí se quedó el toro, llegaron unas murillas, se lo llevaron. Qué ovación tan merecida para Florito. Bueno, pues Florito nos hace mucha falta en la democracia. Yo no sé, no sé si voy a tener que recurrir a Florito con prisa o qué. La última de la campaña de Prisa y Soraya, o sea, de Pris-Soraya, que las campañas de Prisa son de Soraya, contra la libertad digital es absolutamente fantástica, no voy a perder mucho el tiempo en ella, pero han reclutado, ayer reclutó la SER, a un tío condenado a diez años de cárcel por terrorismo, por delito de terrorismo, por colaboración con la ETA, en el secuestro de Revilla. Este tío en la cárcel estudió abogado, por supuesto, en un país decente, o sea, en Estados Unidos, alguien que ha estado diez años en la cárcel por colaborar con Al-Qaeda, no estaría en ningún colegio de abogados. Es más, no estaría en ningún estado de la Unión. Es más, no estaría en ningún estado a donde pudiera llegar la Unión. Tendría que estar en un sitio donde no hubiera extradición y además no hacer mucho ruido. Aquí no. Aquí los tienen de abogados amigos los de Prisa. Y este tío, que se llama Gonzalo Boye, que viene del grupo terrorista chileno Mir, que aunque, pues para el delito es evidente que ha valido, oye, diez años por terrorismo en España, tienes que ser muy terrorista para que te los echen. Pero en fin, se los echaron, pero se ha cumplido. Aparentemente se ha regenerado, pero no. No. Bueno, pues no se había leído lo que era la ampliación de capital. Porque, claro, a lo mejor tú vales para ser un matasiete, pero no sabes leer. O no entiendes. A mí eso me pasa. Yo no entiendo los papeles financieros. No lo sé, pero hay gente que sí que sabe y yo me fío de ellos. Oye, pues y esto, y esto de la ampliación, ¿cómo se hace? ¿Qué dice la CNMU? Pues dice esto, 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 y las condiciones son así, asá y asá. Y como siempre hemos ido, por lo legal, porque la gente que no acaba en la cárcel con diez años por un delito de terrorismo es porque va por lo legal. Lo asombroso es que la SER, que todavía no nos ha desvelado las tres fuentes de la lucha antiterrorista, que le llevaron a protagonizar el golpe de régimen del 11M, pues ayer aireara con la colaboración de este sujeto que como es amigo de Kaiser, el íntimo amigo del embajador montonero terrorista, denunciado aquí por Victoria Villarruel, terrorista montonero con Cristina Kirchner, es el que montó el número del rey contra mí, el rey que rabió, el rey que pasó, afortunadamente, y que contiene el linchamiento de Kaiser, así se llama, de argentino, bueno, pues yo creo que es el que llevó al país a publicar la monumental gansada de que estos tíos habían comprado todas las acciones de libertad. Que esto es un problema de querer que echándole cara a la vida, pues basta. Hombre, empresa suele ser suficiente, pero en general en la vida no basta. Pero esto que ya demuestra el extremo al que Prisa y Prisoraya están llegando, o sea, tener que recurrir a un tío condenado a diez años de cárcel que ha cumplido por colaborar con la ETA en el secuestro de Revilla, si sabrán de blanqueo de dinero. Tener que recurrir a eso para decir que nos quieren meter a la cárcel, pues métenos, pero vamos a ver, Carmen, por favor, o sea, Mariano, si quieres que alguien del mundo del terrorismo le ponga una querella, recurre a Bolinaga, hombre, que te dé un favor y que al menos es español, bueno, español, anti-español, Bolinaga, hace dos años y cuatro meses que lo soltara, pues hombre, que se querelle Bolinaga contra libertad digital, ¿para qué recurrir a la parte extranjera de ese mundo turbio del terror? No, hombre, no, Bolinaga, venga, Carmen, por favor, venga, ánimo, venga, echanos a Bolinaga, qué basura sois, sorallas y priserallas y prisas y prisos, o sea, es que, es que, en fin, tampoco voy a perder más el tiempo, en su día haremos lo que corresponda con esta parte. Se apresuran tanto que al final ellos mismos se hacen trampas en el solitario, se ponen la zancadilla y se caerán. Ahí está Soraya para levantarlos, pero ojito, prisoralla, que te queda menos de un año para acabar muy mal. Pero muy mal, porque, prisoralla, vas a acabar muy mal. Al final, si crees que Mariano te va a dejar de sucesora que te lo has creído, prisoralla, Mariano, te sacrificará antes de largarse y si no, lo verás. Cuenta un año. O sea, lo que hagáis tú y Ivanoe, tu marido, hacedlo este año, porque os queda un año de vida política. Para estas fechorías, menos. Y además, hay que saber medirse, hay que saber con quién se ha enfrentado. O sea, hay gente que tiene cosas que ocultar y hay gente que no. Y hay gente que se asusta y hay gente que no. Y hay gente a quien le da miedo la guerra y hay gente a quien le va a la marcha. Y hasta empezado prisoralla con alguien a quien no, no, al revés. O sea, yo veo por la mañana y dice, hombre, me mandan a un tío, pero hombre, venga, a ver, otro. ¿Qué en Teruel somos así? Hay prisorallita, qué poquito te queda. Calcula esto, un año, el tiempo que va a tardar Mariano en irse entre la proclamación de la República Catalana y de la República Bolivariana que está al caer. Gracias a Mariano y a ti. Pero vamos con lo de ayer que mostró el humus en el que se está fraguando el cambio de régimen. Mejor dicho, el hundimiento de este régimen porque después no sabemos lo que viene. O sea, no es que España vaya a pasar a una república comunista, no, va a pasar a dos repúblicas, la República Catalana y la República Bolivariana de los escombros de España, que es camino de lo que vamos. Este fin de semana no sé cómo lo van a abarruntar, a envolver, a cocinar o a sufrir, no lo sé. Los medios. Pero vamos, en el CIS está Podemos por delante del PP, del PP en intención directa de voto. Esto lo hacen público el lunes para no asustar a la gente el domingo que se leen más periódicos. Y a la gente le da mucho más a la boca, inútil porque ya ha salido la filtración. El PSOE quedó atrás, Izquierda Unida ya no existe. Y la historia está entre el PP y Podemos y ya gana Podemos. Pero el humus de esto, de que España esté al borde de dos repúblicas, no de una, de la catalana en unos meses y de la bolivariana o comunista en un año, es la corrupción. Y ayer tuvo lugar una sesión en el Congreso que tiene su parte cómica a la que le contaba del pobre Pedro Sánchez. O sea, que se llevó dos cornadas por delante y siete puñaladas por detrás que bueno, muy alto y muy guapo pero el pobre echó un ceomo como dicen en mi pueblo pero un ceomo un San Sebastián. O sea, llevaba más heridas que pellejo. Era una cosa dramática cuando terminó la sesión. Vamos con ese asunto porque además en las denuncias de corrupción todos tenían razón. Pero el espectáculo el espectáculo era absolutamente tenebroso. O sea, parece todo parece diseñado por los de podéis como les dice Arcadi Espada. Dice podéis. Podemos no, que yo no. Podéis. Podríamos decir podréis. En fin, vamos con ello. El juez Velasco interroga hoy a 17 detenidos en la operación púnica incluido Francisco Granados tras tomar declaración ayer a 12. El juez decretó el ingreso en prisión bajo fianza de 60.000 euros para el alcalde socialista de Parla José María Fraile, también para su jefe de gabinete y para los alcaldes de Torrejón de Velasco y Collado Villalba. Los otros ocho detenidos quedaban en libertad. Según la investigación, Granados se lucraba alquilando al empresario David Marjaliza locales para sus consejerías por los que llegó a pagar 500.000 euros al año. Los constructores también pagaban a Granados sobornos en las cacerías. La corrupción centraba la sesión de control en el Congreso, aunque el tema era el Consejo Europeo. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez caían en el habitual Itúmás. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Comparezca en el Congreso para dar explicaciones, tomar medidas y asumir responsabilidades. La política es una actividad muy noble, incluso con errores y equivocaciones y desde luego no somos peores que otras profesiones. Yo no voy a caer en el Itúmás, yo diré y yo más. Yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar. Yo no caeré en el Itúmás, menos mal. Yo voy a hacer lo mismo y por eso no le voy a hablar ni del alcalde de Parla ni del de Cartagena ni de los 125 imputados en el caso de los seres. No utilice una doble vara de medir porque los expresidentes de la Junta de Andalucía no están ni siquiera imputados y usted, en cambio, mandaba mensajitos al señor Bárcenas de apoyo cuando estaba entrando en la prisión. Y en el caso de los seres, ¿qué ocurre? ¿No le deja a Susana Díaz que tome medidas o es que no las quiere tomar? Este es el problema de un manso resabiado que te espera en tablas y como te arrimes mucho te pega una cornada que te deja tieso y antes de caer en el suelo ya te ha pegado otra cada una de tres trayectorias en zigzag. Es que los mansos son así. Pero Mariano Mariano pertenece a la derecha geológica española que no es la derecha política. Es una variante de la especie del Homo sapiens sapiens que es el Homo sapiens hispanus geológicos. O sea, es como Gredos, es como la dama de Elche. La dama de Elche estará bien o mal pero es de piedra, ¿no? Bueno, pues Mariano es así. Parece que está muerto pero no porque en realidad la tierra nunca está muerta. Se mueve, o sea, hay volcanes, hay movimientos de terreno, hay diaclasas que rompen las rocas más fuertes gracias a la acción del frío, del agua, del hielo, la nieve, etcétera. Y dice, pero ¿cómo se ha roto esta piedra? Bueno, pues Mariano pertenece a esa derecha geológica y yo reconozco que no comprendo. Yo entiendo que se puede ser liberal, socialista, si eres criminal puedes ser comunista, fascista, nazi. Ahora, ser piedra esto yo no lo entiendo. Esto me lleva a grandes incomprensiones con gente que pertenece a la izquierda geológica y a la derecha geológica que es que no importa lo que pasa como piedras están allí. Pero la piedra está viva y ayer se acercó demasiado Pedro Sánchez a Rajoy que es piedra pero no tonta, mala sí, pero tonta no es, creyendo que era piedra pómez y le pegó con una esquirla lo de Susana Díaz. Es que además lo hacía Mariano en un momento. Es que lo de Mariano ayer fue una cosa de orfebre, un criminal pero de orfebre, pero digno de House of Cards, o sea, pero una cosa diabólica porque sucedía en ese momento en que Pedro Sánchez con un guión bastante malo pretendía arrinconar a Mariano. Mariano sabía que docena y media de diputados habían abandonado a Pedro Sánchez para irse a desayunar con Susana Díaz y cuando Mariano decía qué pasa que Susana Díaz no le deja hablar de los seres que una parte del grupo parlamentario de Sánchez lo había traicionado y estaba con Susana conspirando de esos desayunos de trabajo que dicen pero que van a trabajar si están desayunando y además no desayunan a esa que es el desayuno que acaban a las 12 ya bueno hay algunos que tú los ves que salen del desayuno ya camino de la siesta porque aquello no da más de sí el ser humano da lo que da pero lo mejor de la traición que aprovechó Mariano para pegarle la cornada brutal yo creo que todavía no se ha enterado Pedro Sánchez de lo que le pasó ayer o sea ayer sencillamente Mariano lo destrozó lo hizo pedazos o sea cualquiera en el grupo parlamentario socialista con algo de experiencia lo mirará ahora ya con pena como un cadáver fíjate fíjate tan alto y tan guapo y ya está muerto porque fue brutal o sea lo que le hizo Mariano fue brutal sobre todo porque Mariano sabía lo que el otro se empeñaba en ignorar que es que Susana Díaz la jefa de verdad lo estaba apuñalando en el momento en que tenía lugar ese rifirrafo en que Mariano lo esperaba culado en tablas y piedra y todo le pegaba una cornada que lo dejaba tieso Susana Díaz manifestaba así su apoyo a Pedro Sánchez al principio decían que lo tutelaba mucho ahora que no me aproximo lo suficiente que hay cierta distancia yo deseo que a Pedro le vaya bien le tengo cariño lo voy a apoyar y es un momento muy difícil para mi partido y lo más importante es un momento muy difícil para España y el PSOE tiene que estar a la altura de lo que España necesita y demanda por eso voy a ayudar a mi secretario general y deseo que le vaya bien dice mi secretario como el que dice mi chacha o sea mi empleado del hogar mientras llego que estoy ocupada aquí haciendo unas compras pero mientras llego aquí mi mayordomo te atenderá no es un chico lo verás un chico muy guapo ya ves como le queda el uniforme oye imponente el chaval se cuida más que nosotras que nos sobran unos kilos pepita pero hombre cabeza poquico la verdad pero que mala es que mala es ya voy entendiendo como ha conseguido llegar ahí a ese en medio de una especie de cementerio que es el socialismo andaluz que cosa que mala es por eso voy a ayudar a mi secretario general ahora lo puedo cambiar mañana o sea porque como es mío lo pongo y lo quito es que además lo puso ella para que no llegara Madina y lo puede quitar mañana para ponerse ella y es así pero Pedro Sánchez no acaba de entenderlo bueno mientras tanto en Cataluña sigue adelante el proceso golpista que hace ya casi tres años puso en marcha Artur Mas y del que Prisoraya y Primariano Mariano punto cat pues no quieren no quieren darse por enterados lo hemos dicho muchas veces nunca lo diremos lo bastante por lo menos mientras no actúe el gobierno el ejecutivo que así sean porque debe ejecutar todas las actuaciones necesarias para que se cumplan las leyes hace ya tres diadas va para dos años y pico que Artur Mas puso en marcha un golpe de estado utilizando la parte del estado que en Cataluña se llama Generalidad de Cataluña y que es el estado español y utilizando sus recursos de un golpe de estado para destruir todo el sistema constitucional español no es solo la independencia de Cataluña no es la república catalana independiente que destruye además de manera difícilmente reversible todo el estado español que lleva así tal y como lo conocemos 500 años largos Mariano ante este golpe de estado ha hecho algo que no se hace ante un golpe de estado una de dos o te rindes y te unes a los golpistas y dices que razón teníais como no lo veía yo claro vamos a colaborar pasad señor etc o bien te enfrentas a ello golpistas no podréis con la legalidad os vamos a machacar tenéis los tanques en Valencia yo tengo ajuste en Madrid vamos a ver quien tiene más tanques bueno las dos cosas son posibles unirte al golpe si ves que vas a perder o eres un miedica o enfrentarte a él si eres una persona decente y si puede piensas que puedes ganar lo que no puede ser es hacer como que no te dan un golpe de estado que es lo que quiere hacer Mariano dice uy pues esto no mismo es ilegal y están los tanques entrando en la castellana y dice hombre si es bastante ilegal pero el problema no es si es legal o ilegal es que que haces ante eso uy pues yo creo que es ilegal pero voy a pedir un dictamen y pide un dictamen al consejo de estado donde está Zapatero un sitio donde está Zapatero le puedes pedir cualquier cosa menos consejo o que te puede aconsejar cualquier disparate pues no te digo que le preguntan al consejo de estado y el consejo de estado dice que se va a poner a estudiar si es ilegal el merendendum que es la continuación del referéndum que era ilegal declarado ilegal por el tribunal constitucional ayer salió el suizo alcalde de cataluña trías salió con un cartel que dice hay que votar todo el mundo a votar están movilizando a miles de funcionarios y tiene que estudiar algo el consejo de estado claro si se pone a estudiar Zapatero lo que no sabe bueno bueno llegará el día del juicio final y no ha aprobado primero primero de qué pues de sentido común el caso es que la cobardía patológica de Mariano del mansazo de la Moncloa le lleva a dejar en manos de unos leguleyos nada menos que la lidia con un golpe de estado que tiene cientos de miles de personas en la calle que tiene aterrorizada Cataluña donde hace mucho tiempo que no riesgue la ley bueno pues que el consejo de estado está estudiando a ver si es ilegal que den un golpe de estado lo menos es legal el día de tu cumple el día del cumple ese día es legal los demás días pues depende qué cosa el consejo de estado estudia hoy la impugnación de la consulta alternativa del 9N ante el tribunal constitucional mientras la generalidad obliga a las televisiones y radios privadas catalanes a emitir anuncios gratuitos del 9N alegando el supuesto interés público el alcalde de Barcelona protagonizaba ayer la pegada de carteles para el 9N en la ciudad condal según el mundo la policía ha pedido más datos a la banca suiza sobre la supuesta cuenta de 13 millones de euros que Xavier Trias tenía en el país este acusaba al gobierno de juego sucio estamos convencidos de que juegan sucio creen que vale todo en política en política no vale todo cuando crees que vale todo acabas inventando barbaridades tan grandes 13.000 millones de euros donde están porque voy corriendo barbaridades tan grandes parlamento de cataluña Ariza fue el primero que habló en español desde la guerra en el parlamento mejor dicho no desde la guerra desde Puyol pero la generalidad con el parlamento de cataluña democrático y tal bueno cuando había un poco de democracia porque llegó Puyol y se acabó que habló español por primera vez bueno como lo pusieron a quien se le ocurre hablar en la lengua que habla la mayoría de los catalanes vamos a donde vamos a parar bueno pues el de al lado era Trías que era el puyolismo con rostro humano bueno con rostro humano pero bolsillo divino porque un bolsillo donde caben 13 millones o 13.000 millones de euros mira que si son 13.000 y se le ha escapado porque además lo dice claro 13.000 millones de euros oh que una barbaridad o sea o sigue o son solo 12 o sea en fin pero es que es que los Puyol han puesto el listón muy alto incluso para la mano derecha parlamentaria de Jordi Puyol entonces pues claro las cifras de Olegue no son fáciles de alcanzar esto es lo último que ha descubierto hoy la razón de Olegue el gran blanqueador de dinero de la familia según el diario La Razón Olegue Puyol trató de blanquear 470 millones de euros solo 6 días después de que su padre confesara a tener cuentas ocultas en el extranjero el hijo menor de Puyol trató de regularizar el dinero a través de la empresa Filoti esta sociedad afincada en Luxemburgo fue creada en 2007 y según la investigación era utilizada para operaciones fraudulentas la policía comenzó a sospechar después de que esta sociedad fuera incapaz de justificar hasta en dos ocasiones el origen del dinero es que si lo justificas es peor claro bueno vamos cambiemos de bando volvamos al socialismo en su rama catalana otro caso que tal y luego dicen que como es posible que ganen lo que llamaba el listillo de Arriola que es uno de los millonarios más tontos que conozco pero más listos a la hora de cobrar nunca he visto nadie que meta tanto la pata y que se haga millonario metiendo la pata es una cosa asombrosa este se dijo estos son unos frikis no van a ningún lado que no van a ningún lado el siguiente el siguiente gobierno que asesorará a Arriola será el de Pablo Iglesias si le deja al cefrián claro bueno pero vamos con la parte socialista que explica por qué Podemos es tercera fuerza en Cataluña y no existe no existe y ya es tercera fuerza en intención de voto porque yo sé el oasis el oasis catalán no era el oasis el estanque dorado no era el charco amarillo y en ese charco amarillo chapoteaban transversalmente convergentes socialistas comunistas pepeístas jorgitos juanitos jaimitos y joaquinitos vamos con joaquinito el de Girona el exalcalde de Girona Joaquín Nadal del PSC declara como imputado por estafa el 21 de noviembre está acusado de engañar a un empresario para beneficiar al presidente del grupo planeta José Manuel Lara compró una casa en una zona en la que se iba a construir un polígono industrial Nadal recurrió a sus contactos para que esos terrenos fueran declarados zona verde Nadal ofreció entonces a la constructora otra parcela a pesar de saber que era inundable desde el PSC Miquel Iceta cree que Nadal defendió el interés público estamos convencidos que Quim Nadal a lo largo de su etapa como conseller de Política Territorial y Obras Públicas obró con plena honestidad y en este caso que nos ocupa defendiendo el interés público no el interés público algo más el interés del planeta que es más importante todavía porque lo público es discutible según las opiniones políticas pero el bienestar del planeta tierra se entiende pues sigamos con la corrupción societa vámonos a Parla que en Parla Tomás Gómez y Fraile que era su segundo ahora es su primero Fraile es un tío igual que Jorge Javier Vázquez o sea usted ve cuando Jorge Javier engorda cosa que le sucede periódicamente cada tres meses luego adelgaza y se pone así dentro de lo que cabe pues muy fino y guapo y tal cual pero entonces se deja barba para taparse un poco y se pone gafapasta estas gafas así como de los años 60 de Italia bueno pues Jorge Javier con barba y gafas como si hubiera robado un banco es Fraile el alcalde de Parla y era el segundo de Tomás Gómez y no se les ocurrió otra cosa que poner un tranvía en Parla pero que falta hacía un tranvía en Parla hombre ninguna tampoco hacía ninguna falta en Zaragoza que no hace más que estorbar ni en Sevilla que pusieron un tranvía los societas no sé por qué les gustan los tranvías y entonces el día que iba a inaugurarlo me parece que el rey o no sé en Zapatero Felipe Aznar no sé quién y entonces hacen la prueba la víspera y entonces resulta que habían hecho mal el andén y coge el tren la primera curva digo el tren tranvía el tranvía a tren ahí en Sevilla y en medio de Sevilla hace boom y se estrella contra el andén y despedaza el andén el tranvía pero hombre es que no habían medido el andén o sea no habían medido que tenía que tomar la curva el tranvía pues no lo habían medido se dan tanta prisa para acabar que tenemos que inaugurarlo mañana que es que no hemos medido esto pues a ojímetro ve o sea vas a hacer un andén yo creo que sí pues venga hazlo lo hace lo hace mal boom castañazo no sé lo que inauguraron al día siguiente creo que tres metros de vía bueno pues en Parla un tranvía el partido popular ha pedido las facturas de la construcción del tranvía de Parla que costó 256 millones de euros tras saber que la UDEF está investigando las obras aprobadas por Tomás Gómez los populares exigen al PSOE los documentos de la adjudicación inicial del proyecto y las posteriores ampliaciones presupuestarias los socialistas incluido el PSM liderado por Tomás Gómez entonces alcalde de Parla guardan silencio el candidato a la alcaldía de Madrid Antonio Miguel Carmona califica de intachable el comportamiento de Gómez bueno intachable y ruinoso invictus invictus que además fingió unas lágrimas lo hizo tan mal es entrañable yo a mí me cae bien Tomás Gómez porque gracias a él se mantiene un gobierno liberal en la comunidad de Madrid dentro de lo que cabe en la derecha española liberalismo pero lo más liberal que ha habido en España gracias a eso prospera económicamente la comunidad de Madrid sobre todo si la comparamos con otras y si toda España funcionara como Madrid bueno bueno esto sería jauja los perros collares con unas longanizas pero extraordinarias de Monreal provincia de Teruel que son extraordinarias palabra pero 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 hombre reconozco que Tomás Gómez quizá si yo fuera socialista lo vería con desconfianza nos ha llevado a todas las derrotas posibles y encima a su sucesor al fraile pues lo han pillado en un tranvía de corrupción que lo han estrellado contra no sé qué contra Granados contra Cartago o sea en vez de Delenda es Cartago van a decir Delenda es Parla tremendo bueno y lo último yo pensé que nos íbamos a librar del marido de Teresa Romero de este limón tirando a pomelo que aparece en las televisiones y que culpa a todo el mundo de que su señora bueno su señora por decir algo porque es una señora con la que vive pero no convive a ver si me entienden que yo no sé entonces para qué te casas o por qué no te separas tal vez por la dificultad de encontrar vivienda en Madrid pero yo creo que el único contacto que tenían ellos era el perro de ahí el sentimiento y las cartas que le dirigía al can como si los canes desde el otro mundo pudieran leer cartas pero ahí anda por las televisiones montando el número bueno pues Teresa no está totalmente curada lo cual demuestra que se infectó mucho está casi curada pero no del todo así que me temo que vamos a tener el limón la naranja el pomelo y otros frutos agridulces durante un par de semanas más Teresa Romero sigue dando positivo en el virus del ébola en algunos de sus fluidos corporales por lo que tendrá que seguir ingresada en el Carlos III ayer arrancaba en Madrid la cumbre mundial de enfermería ante el ébola mientras en Liberia el país más afectado ha caído el ritmo de contagios según la OMS aún así los hospitales no pueden abrir por falta de personal bueno vamos a coger un avión no a Liberia no a Liberia de momento no vamos a hombre salvo que seamos misioneros pero tú yo Vanessa tú no tienes idea de bien bien haría una monja sensacional pero pero no tenemos esa vocación que quieren ustedes bueno Iberia a ver no a Liberia pero sí con Iberia ahí está ahí está ahí está muy bien ahí está aquí de la cuestión y hay que empezar ya a preparar las próximas vacaciones de Navidad de la mano de Iberia y qué le parece un destino latinoamericano pues allí Iberia le ofrece una oferta inigualable más de 200 vuelos semanales a 16 destinos en América Latina donde podrá disfrutar de buen tiempo playas paradisíacas y también bellas de historia entre en Iberia.com su vuelo el nuevo continente le está esperando dirán ustedes qué quieren ustedes decir ahora se puede volver o sea Iberia te lleva y luego te trae ustedes ven Cartagena de Indias ustedes ven las playas de Cancún ven a todo Parla que está allí en Cancún los saludos ¡hombre! vosotros es como los de Zaragoza cuando van a las playas de Sitges en verano que están todos los del mismo barrio ¡mañó! ¿qué haces aquí? ¡pero hombre! que todos compraron ya los pisos en los 60 ya padres hijos etcétera ¿dónde veranea Zaragoza? en Sitges si quieres irte de vacaciones en Zaragoza no te vas a Sitges porque sigues en Zaragoza bueno pues yo creo que en Cancún hay zonas de Cancún que esto es como vivir en España en fin vámonos a la tertulia pero antes recordemos cómo pueden participar los oyentes pues vivan donde vivan Federico pueden encontrarnos en el 91 409 0503 91 409 0503 dejarnos opinión en nuestro Twitter arroba es la manana de FJL o enviarnos un email a es la manana arroba es radio punto FM y el ganador del lote de productos Lola que sorteamos cada día solo por participar ayer fue Cándido Pérez de Madrid a la tertulia es es radio más de que no más de que no